En la mañana de este domingo, personal policial de la Sub-DDI Baradero San Pedro, también personal de la Comisaría de la Mujer y de la Comisaría de la Dependencia de nuestra ciudad, se abocaron a realizar una diligencia, un deslizamiento en un domicilio en Iñez al 1100, donde fue detenido un sujeto de 29 años, quien es indicado como el autor de abuso sexual ocurrido en la mañana del día sábado en la zona del boulevard a una mujer de 47 años. Bueno, esta persona fue detenida, trasladada a la dependencia de esta ciudad y allí quedó alojado a disposición de la UFI número 11, la doctora Ramos.